Aplausos 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 E a hacerle, me digas, ten por verso. La vida sobre la vida, absurda. Que,"Lalda", en toda ál formulación, de su abuela, que no me pote, en mi corazón. Hoy me estoy sumando de mi corazón tú ten glorious mi corazón en corazón. Si a tu fracaso no es la pena Mi mamita me sienta bien Que el día que no me resuelva No sufriendo su orgullo No sé que me voy a cerrar Yo sé que te ativo Corazones del monte viento Pero es el rico amor Que tiene una lavada unión Y nunca nunca me voy a acordar La coda criminal Del día de la evolución Corriendo el primer corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Lo que tu beso no arreglo Lea tu licor y arregla Y ya te suba La lucha es la última que me voy a acordar Se arranca el ventanal Y arregla el sol Sobre el lento caracol de sueño Y vestiguió como un país Que está dormido Cielo en revista Por hacer la me voy a acordar Contame tu panderas Decime tu fracas No ves la pena de los venidos La diabla es simplemente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!